día. Avanza una firmatón para evitar que la persona que arrolló a los dos presuntos ladrones en el poblado vaya a la cárcel. Hasta ahora van 82 mil firmas de 150 mil que piensan recoger. Eso es, pues me parece como una campaña y una iniciativa demasiado llamativa por todo lo que se ha suscitado ese tema. Pues esa persona, según algunos medios que han informado sobre el tema, podría pagar hasta 10 años de prisión por haber tomado justicia por cuenta propia. Esto está muy parecido para que la gente recuerde también lo que ocurrió con una escolta en Bogotá que vio como le estaban robando a una familia, creo que era una señora, y él era una escolta de la Unidad Nacional de Protección. Él acciona su arma contra los delincuentes y también hubo una movilización nacional. De hecho, la Unidad Nacional de Protección dijo que le va a brindar todo, porque él sigue vinculado a un proceso, se ofrecieron los abogados más del país a defender, porque esto era legítima defensa. En el caso de este muchacho, pues sin saber mucho más de los pormenores del caso, uno al ver el video, digamos que es una legítima defensa, creemos nosotros desde nuestro concepto, hay muchos abogados que lo dicen, sino que están los mínimos y los máximos en las penas. Va a depender mucho de una buena defensa que él tenga para demostrar que, digamos, él hizo hasta donde podía, digamos, tumbarlos, para someterlos, para recuperar sus pertenencias. Hemos escuchado de otros expertos que dicen que la cosa se pone más grave, es si él se baja, los sigue agrediendo, los mata o les sigue pasando el carro por encima. Hasta donde tenemos entendido él los tumba. Sí. Entonces, de ahí para allá, los deja ahí listos para una captura. Obviamente resultaron lesionados, también lesionados podrían haber resultado ellos como víctimas de un atraco. Recordemos pues que ya muchas personas y autoridades en el tema dijeron pues que ahí va. Apoyo. Es un caso de jurisprudencia que va a sentar muchos precedentes en vista de que es una reacción ciudadana también, obviamente. Claro que sí. Bueno, Diana. La veo muy sonriente. Hola, buenos días, claro. Mañana es pues festivo. Y todos festivos además, y sábado y domingo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Telemedellín Radio. Bienvenidos a la información temprano para que usted comience informado su día, por supuesto, con nosotros y pues entonces hablemos hoy de ese estado del tiempo para comenzar la información. El CIATA nos indica que la mañana va a tener una probabilidad baja de lluvia. El CIATA pues a través de su cuenta también, ahí podemos ver con algunas cámaras cómo se encuentra el cielo nublado por el lado del sur y ya un poco despejado hacia el norte. Pero también el canal clima nos cuenta que la probabilidad de lluvias para hoy es del 75%, lo cual indica entonces que a las horas de la tarde podemos tener algo de precipitaciones. Por ese lado también vamos por el lado del Pico y Placa. Recuerden que no hay restricción del Pico y Placa. Es Semana Santa, se levanta hasta el domingo primero, pero que los taxis sí siguen con su restricción. Hoy, por ejemplo, descansan las placas que finalizan en número 5 para los taxis. De resto, no hay Pico y Placa para vehículos particulares ni para motos de 2 y 4 tiempos. Pues también los invito a que participen en las redes sociales, a que estén conectados con nosotros en www.telemedellin.tv a que nos vean. Y ya viene también el tema de la mañana. Bueno, muy bien. Yo también le destaco que ayer también fue Riff y Raff en redes sociales, lo que le ocurrió a un ciclista también aquí en Medellín, al cual en un procedimiento de tránsito le pidieron sus documentos para demostrar la pertenencia a algo que no está avalado en el Código Nacional de Policía. De eso se aferran. Hasta el alcalde de Medellín, Trinó, pues que se dedicaran más, digamos, las autoridades a hacer controles realmente pues contra temas de seguridad. Finalmente esto se resolvió con que el ciclista presentó sus documentos. Vivía, según él, por el video que se apreció en redes sociales ahí al frente de donde le estaban deteniendo su bicicleta. Bueno, este fue pues un Riff y Raff que seguramente estaremos ampliando también en nuestra emisión del mediodía cuáles son los deberes y las obligaciones que tienen los ciclistas, que seguramente los estaremos recordando hoy en nuestra emisión del mediodía a la hora de un control de movilidad. Por ahora, a las 6.35 de la mañana, vamos con los titulares de la información aquí en Noticias Telemedellín Radio, siempre con vos. Titulares en Noticias Telemedellín Radio. Las 69 emergencias invernales que atendieron los organismos de atención en Medellín dejaron una mujer muerta que cayó a una quebrada en Robledo y su cuerpo fue hallado en Barbosa y tres personas más lesionadas en la Comuna 13. EPM informó que en la tarde de ayer solucionó la interrupción en el suministro de agua que afectó a 15.000 clientes tras los aguaceres del pasado lunes en los barrios Aures, en Robledo, Picacho y Monte Claro, en San Cristóbal. En Bello, la Oficina de Gestión del Riesgo recomendó la evacuación temporal a las 85 familias que resultaron damnificadas tras las inundaciones que afectaron varios sectores de ese municipio. A propósito de precipitaciones, según el SIATA en Medellín y el Valle de Aburrá, se intensificarán durante y después de Semana Santa. Sin embargo, las últimas llovias nocturnas han favorecido la calidad del aire en la subregión. En las últimas horas fue restringido el paso vehicular por el Parque del Corregimiento de Santa Elena. La medida preventiva se dio luego de que la comunidad asegurara que las vibraciones que producen los vehículos podría aumentar la afectación en la iglesia y otros inmuebles. Recordemos que el pasado fin de semana, el Dagré recomendó la evacuación de la iglesia y cinco inmuebles más debido a las grietas y daños estructurales en la iglesia, cuatro viviendas y un establecimiento comercial. Por esta razón, las celebraciones durante Semana Santa en este corregimiento se realizarán en el Salón Comunal, ubicado también en el Parque Principal. En otros temas, Medellín contará en los próximos días con una nueva aplicación que servirá para que la ciudadanía desde los celulares denuncie en conexión con el 123 hurtos en tiempo real. El DAPA recordó a todas las IPS públicas y privadas de Antioquia que la atención de urgencias es obligatoria para todos los pacientes. Por motivo de Semana Santa, la red hospitalaria departamental está en alerta amarilla. Y la Secretaría de Movilidad de Medellín dispondrá de tres grúas, 18 planchones y nueve camiones que acompañarán a los agentes de tránsito dispuestos en las vías de ingreso y salida de la ciudad durante estos días de Semana Santa. Muy bien, 6.37 de la mañana, vamos con nuestro tema del día y vamos a hacerlo un poco más ameno, está relacionado con fútbol, acaba de terminar una etapa preparatoria de la Selección Colombia previa al Mundial de Rusia 2018 que se va a jugar entre junio y julio. Les queremos preguntar, ¿les gustó lo que vieron de la Selección Colombia de cara a la cita mundialista? Ay, hombre, me quedó debiendo tanto esa Selección Colombia, sobre todo en el último partido, en el primero se rescata que bueno, nos sobrepusimos de lo que iba a ser una derrota contundente y lo que llaman en el argor popular un baile en el primer tiempo que nos dieron ante Francia, en el segundo no por nada James sale despidiéndose pidiendo disculpas a los hinchas que acompañaron a la selección en el estadio del Fulham en Inglaterra, a mí me quedó debiendo. Diana, ¿le gustó? A mí me gusta, promete, se ve algo positivo en lugar de ver muchas fallas y todo, creo que ahora hay algo de que pegarse de jugadores con ganas, ayer por ejemplo, vea, ¿cuántos fue que votó? Borja. Borja, pero bueno, en la próxima va a ser, a mí me gustó. Por eso lo critican tanto en Palmeiras, porque lo llevaron como el superhéroe, como el goleador y a ver dónde está Borja que no aparece con los goles. Ese año Borja ha tenido muy buen rendimiento, eso hay que decirlo, pero quedó debiendo mucho el año pasado. Bueno, en fin, yo sí me mantengo en que por eso se demuestra que hay titulares y suplentes, creo que se demostró claramente cuáles son los titulares, cuáles son unas muy buenas alternativas y cuáles muy seguramente no van a ir al mundial. Esa es la pregunta entonces de esta mañana, ¿le gustó, le gusta la Selección Colombia, lo que ha visto de la Selección? En nuestras redes sociales ustedes pueden participar, nos dan ahí su opinión en el 304-246-7905, que es la línea WhatsApp, también nos pueden escribir en Twitter, arroba Telemedellín con el numeral Noticias TMRadio y vamos a participar entonces. Muy bien, 6.39 de la mañana y vamos a conocer cómo está el estado de las vías a esta hora en Medellín y todos los municipios cercanos, aquí con Giovanni Marulanda, desde el Centro de Control de Tránsito de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Giovanni, bienvenido a Noticias Telemedellín Radio, 6.39 de la mañana. 6.39 de la mañana, don Juan Carlos Castaño, ¿cómo amaneció, señor? Mucho frío, hermano. Muy bien. Danas de cobijita, ¿no? No, no, estamos contentos aquí trabajando, ya se vienen días de descanso. Perfecto. Doña Diana Higuita, está viendo muy bien el fútbol, la felicito. Muchas gracias, Gio, buenos días para usted. Igual, un abrazo, mire, en movilidad, las vías, más solas que costumbre, ha dicho la Secretaría de Movilidad de Medellín que, por lo menos en estos tres primeros días santos, cerca de 100.000 vehículos han dejado de circular por las vías de la ciudad. Eso quiere decir, según la Secretaría de Movilidad, que el pico y placa, haberlo levantado, fue de impacto positivo para la capital antioqueña. Sin embargo, recuerde que hay que tener, así tenga las vías libres y un poco más despejadas, responsabilidad. Si usted va a salir en su carro durante estos días, bájele a la velocidad. Si usted es turista y vino en su carro, aquí se respetan las normas de tránsito también. No se pase semáforos en rojo. Utilice la cebra, los puentes peatonales. Lleve los documentos en regla. Y para ver las vías, vamos inmediatamente al sector de Belalcázar. Mire, autopista norte, 6.40 de la mañana, sentido norte-sur, digamos que un poquito más de flujo vehicular que en sentido contrario, porque, claro, conductores que vienen de Barbosa, Girardota, Bello, Copacabana, hacia el centro de Medellín, algunos todavía a trabajar, no todos tienen vacaciones santas, de manera que ahí empieza a subir el flujo vehicular. Sin embargo, recuerde que hay que mantener ahí entonces la velocidad moderada y respetar las normas de tránsito. En recorrido que hacemos por el centro de control y tránsito de la Secretaría de Movilidad de Medellín, a las 6.41 de la mañana, mire, ponchemos don Mauro, al frente de la terminal del norte. Ahí están viendo ustedes ese acopio de taxis. Eso quiere decir que, claro, de los 250 mil viajeros que estima la Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Turismo de Medellín, que estarán llegando entre hoy y el próximo domingo a la ciudad de Medellín, esos taxis son parte del acopio que estarán recibiendo entonces a estos viajeros. Y también de ustedes, que en sentido norte-sur, hay un tranconcito ahí al lado de la terminal del norte, es porque hay unas obras públicas. De manera que, paciencia, si usted va en ese sentido, tiene rutas alternas como Carabobo, como la 65, el sector de Moravia. Y más hacia el sur, ya estamos llegando, mire, hacia la Universidad Nacional, el puente que comunica el Horacio Toro, o sea, el sector de la minorista o la avenida oriental, pues ahí hay que decirles que hay que tener también paciencia, respeto por las normas de tránsito y evitar entonces incidentes. Regularmente en la ciudad de Medellín se atienden entre 250 y 300 incidentes. Responsabilidad sobre las vías. Recorrido que hacemos por las vías de la ciudad para que usted salga bien informado desde el Centro de Control y Tránsito de la Secretaría de Movilidad de Medellín. En la 33, que realmente es la 37, que va hacia las palmas, se van nuestros colegas de Teleantioquia. Chao, doña Laura. Chao. Muchas gracias. Amanecieron, muy bonito hombre, de Teleantioquia. Estaban entregando también informe de movilidad. Y mire, ahí estamos, completamente despejado. Quienes van para San Diego o Las Palmas o, en su defecto, quienes van hacia el occidente de la ciudad de Medellín. Aquí estamos, mire, en la cámara 6.42 de la mañana de la calle 44 San Juan. Sentido occidente-oriente. Claro, ya se ve el aumento del flujo vehicular a esta hora de la mañana, por lo que hay que recomendarle a quienes vienen de esas zonas de la ciudad, de la América, Laureles o el sector de San Juan, en la parte occidental, que se va a encontrar ahí con que aumenta el flujo vehicular. Pero recuerde que todos somos actores claves en las vías de la ciudad. Y termino este informe de movilidad. Desde el sector de la avenida oriental, en Villanueva. Ahí están viendo ustedes sentido sur-norte, donde se ven los trabajos que avanzan de arborización. Está quedando divino y maravilloso. Y quienes van en carro o moto, pues recuerden a las motociclistas llevar su casco bien puesto. Dicen las autoridades que no hablen por celular. Yo no sé cómo hacen. Se ponen el celular entre el casco y su oreja, su oído. Pero bueno, hay que evitar, hay que estar concentrados. Cada vez que usted va al frente de una motocicleta, de un carro, de una bicicleta, o si va patinando, o si es peatón. Porque recuerde que en las vías de la ciudad, todos somos actores claves y tenemos responsabilidades. Y en estos días santos, en procesiones, en los barrios y en la zona céntrica de la ciudad, hombre, hay que pedirle primero prudencia a los conductores. Bájenle un poquito a la velocidad, porque van a haber menores de edad y niños. Y a los padres de familia, a los adultos, mantener siempre a sus niños cogiditos de la mano, para que en las procesiones que se envían vías públicas, casi todas, pues no vaya a haber incidentes y se nos convierta esta Semana Santa en una pesadilla en materia vial. De manera que responsabilidad, don Juan Carlos, usted es un hombre muy juicioso, y me dijeron que dejó el carrito hoy y llegó en bicicleta a nuestro canal para aportarle al medio ambiente y acabar con esta contaminación. Un abrazo desde el Centro de Control y Tránsito de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Como cada mañana, para que usted salga bien informado, trase su ruta de destino, y si va a llegar tardecito y no tenga que acelerar, madrugue un poquito más. Nos vemos en un minuto, en unos minutos, desde otra zona de la ciudad, con nuestra cámara ambulante, para contarles historias de ciudad, historias de ustedes, los habitantes, para estar más cercanos a ustedes, son ustedes nuestra razón de ser. Chao, don Juan, chao, Diana. Un abrazo para todos. Cámara ambulante desde el Centro de Control y Tránsito de la Secretaría de Movilidad de Medellín, en Noticias Telemedellín Radio. Siempre con vos. Muy bien, 6.45 de la mañana, creo que le informaron a la Giovanni, se va a montar en bicicleta todo el trayecto jamás, me dedico al fútbol. Bueno, muy bien, 6.45, nuestros televidentes y oyentes, Diana, ¿qué están opinando hasta hoy? Bueno, desde ya hay opiniones y agradecemos a todos los que nos están ahí regalando su opinión en nuestras redes sociales, arroba telemedellín, lo que hace que seamos tendencia, pues también, por supuesto. La pregunta es que cómo le ha parecido el desempeño de la Selección Colombia, ¿le ha gustado y le gustó lo que vio ayer de la Selección Colombia? En el 304-246-7905 ya hay participaciones. Muy buenos días para todos ustedes, a mí me gusta, definitivamente creo que tenemos con qué responder ante equipos fuertes, estos dos últimos amistosos creo que debieron haber sido igual a los amistosos que teníamos antes también. Un abrazo para ustedes y gracias. Bueno, muy bien. También dice por acá, buenos días, en cuanto al tema del día, quiero comentarles que la Selección aún no me convence, estoy muy esperanzado en un Falcao y en un James que luzcan y saquen todo su carácter, pero aún hay muchos jugadores que no se pegan a su estilo de juego. Gracias a él por escribirnos y por darnos, por supuesto, su opinión. Para finalizar, también dice por acá, buenos días, soy Estela, no me gusta mucho el fútbol, pero esta Selección me gusta, es más, ya tengo mi camiseta con mi familia. Muy bien, Estela, gracias, esa es la actitud también, hay que apoyar con esa energía también y tener la camiseta de la Selección puesta cada que juegue y ser positivos. Ahí está, Juan, entonces, las participaciones. Estoy leyendo casualmente a un tuitero muy famoso, él en las redes sociales, dice, Abel Aguilar es el Roberto Gerlein de la Selección Colón. Venga, qué cosa con Abel en las redes sociales, nadie lo quiere. Sí, lastimosamente él se ha perdido, pues, digamos, como el soporte que precisamente ayudaba, que brindaba, digamos, un muy buen acompañamiento en la mitad del campo, pero estos dos partidos desnudaron ya todas sus falencias, algunos dicen que ya tiene mucho que ver con su falta de fútbol en el Deportivo Cali, con su edad, bueno, en fin, veremos al final qué termina decidiendo el técnico, otro que creo que se sacó fue Vaca, creo que dejó debiendo mucho, pero bueno, yo creo que lo ampliaríamos más adelante con nuestros compañeros de Deportes. Por ahora escuchemos al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hablando sobre la nueva aplicación que en los próximos días estará en funcionamiento en Medellín y será lanzada para usted como ciudadano, que desde su celular, simplemente activando la cámara de video, podrá en tiempo real, si usted baja una nueva aplicación, tener conexión con el 123, esto le va a ayudar a las autoridades a iniciar esos procesos de judicialización de todos los casos de hurto, principalmente que ocurren en la ciudad, recordemos que para las autoridades este es su objetivo, no va a contrarrestar el hurto en todas sus modalidades en Medellín, han bajado mucho los índices, generalmente en robo de motocicletas, establecimientos, de vehículos en general, pero sigue preocupando todavía el robo a personas, por eso entonces todos los, generalmente videos que se han hecho viral, en la gran mayoría de sus casos han tenido resultados positivos, dando con la captura de los responsables, pero ahora lo que se busca es que sea ya en tiempo real, para no darle mucha demora a los procesos posteriores, la ciudadanía pueda denunciar lo que vea en la calle. Escuchemos al alcalde de Medellín hablando acerca de esta nueva aplicación que en los próximos días llegará, por así decirlo, al mercado y a toda la ciudadanía, pues suele ser esto gratis para que la gente la descargue en su celular. El arma más importante que tenemos los ciudadanos es esta, hay millones de estas en las calles, cámaras, celulares, y por eso en los próximos días, después de varias pruebas de meses, lanzaremos la aplicación en contra de los hurtos y los ladrones, en el cual la gente en seguridad en línea podrá hundir cuando vea que está ocurriendo algo que no es normal, o que ve que hay un atraco, un hurto, un robo en las calles. Cualquier persona que tenga estos equipos puede hundir la aplicación, en ese momento esto empezará a grabar en tiempo real, va a la central, identifica también a través de geolocalización, envía la señal a las patrullas de la policía que están cercanas para que avance de acuerdo al tema de cuadrantes y podamos perseguir estas personas. ¿Y por qué le pido esa ayuda a la ciudadanía? Porque miren ustedes que todos aquellos criminales y ladrones que han quedado grabados o en fotos a través de videos que valientemente han grabado todos los ciudadanos y gracias al esfuerzo de la policía y al esfuerzo de la fiscalía, todas esas personas han sido capturadas. Muy bien, escuchamos al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunciando pues lo que muy seguramente en los próximos días empezará a funcionar y usted ciudadano lo podrá descargar en su celular. Juan, esto hace parte de esa estrategia del alcalde que tiempo atrás había anunciado y le había pedido a los ciudadanos que enviaran sus videos a través de las redes sociales y se los compartieran a él. Ahora el tema será más fácil a través de este aplicativo, hay que decir que para poder usarlo pues hay que otorgarle permisos a la cámara para que la cámara tenga entonces esta autorización a la aplicación, así como hay que activar la localización en cada uno de los celulares para que el 123 sepa desde dónde se origina esa señal que está entrando entonces a la central de emergencias. Bueno, muy bien, 6.50 de la mañana, vamos con nuestro primer invitado telefónico, se trata de César Arango, él es el director de gestión del riesgo de Bello, quien nos va a contar tras las emergencias registradas el lunes pasado por el tema invernal, cómo está hoy la situación para estas casi 85 familias que resultaron damnificadas principalmente por temas de inundación en varios sectores de ese municipio. César, bienvenido a Noticias Telemedellín Radio, muy buenos días. Buenos días, don Carlos, a ti y a todos los televidentes que hasta ahora están observando el programa. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la situación hoy para estas 85 familias que ya pues obviamente con el paso de los días es cuando también más duro se va poniendo el tema al ver pues que están damnificados, que dependen de ayudas, viendo cuál es el panorama que sigue. Bueno, te cuento que el día de ayer logramos hacer la entrega de ayudas humanitarias para 19 familias del sector de la veredad Toviejo. En el día de hoy pensamos, esperamos mejor hacer ya el resto de las entregas para las 85 familias que terminaron damnificadas en el evento del día lunes, de manera que pues naturalmente más allá de la entrega de las ayudas, de la caracterización, de la visita que hizo ayer y anoche el señor alcalde de algunos sectores que resultaron afectados, lo importante es que aprendamos de estas dolorosas experiencias, pues en este caso, venturosamente no tuvimos pérdidas de vidas humanas, pero son lecciones que la naturaleza nos da todos los días con relación al tratamiento que estamos dando. Entonces, lo importante es que entendamos que cuando estamos arrojando cualquier cantidad de elementos a los lechos de las quebradas, ayer en la Maruchenga, la verdad, estos son imágenes increíbles, parecen salidas de un libro de García Márquez, se encuentren en esas quebradas lo que usted quiera, o sea, la gente debería entender que cuando estamos arrojándole a las quebradas todo este tipo de implementos que les depositamos, en algún momento la quebrada nos los va a devolver y nos los devolve de una manera bastante, bastante drástica, como en este caso nos pasó el lunes. Entonces, lo importante de esto es que derivemos una enseñanza y que la gente entienda que estamos acabándonos solamente con el planeta, sino con todos los seres vivos, incluyéndonos. César, buen día. Le habla Yair Orozco, 6.53 de la mañana. César, ¿qué está haciendo la Administración Bellanita para evitar entonces que esto se repita, más allá de la incultura ciudadana, de estar lanzando objetos y determinadas basuras, residuos a estas quebradas? Es decir, ¿se van a limpiar estas fuentes? Bueno, mire, casualmente y venturosamente, en días anteriores, en los dos meses anteriores se había desarrollado una campaña conjunta con el área metropolitana en la que se habían limpiado estos lechos de estas quebradas, de la madera, de la loca y de estas que casualmente el lunes presentaron esta creciente súbita, pero yo estoy seguro que si no hubiera sido por este trabajo conjunto que, repito, se hizo monitoreo área metropolitana, las consecuencias habrían sido muchísimo más nefastas. Se hizo una tarea con un grupo ambientalista y con el apoyo de la comunidad y de las diferentes instancias de la Administración como Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, que no solamente propendía por hacer la limpieza del lecho de la quebrada que tuvo más de 20 toneladas recogidas en este lapso, sino también de concientización a los ciudadanos que viven en los alrededores de ella. Pues César, nosotros obviamente estuvimos ayer también en estas zonas, zonas como el barrio Santander y es triste ver como la misma ciudadanía nos mostraba la gran cantidad, las montañas de basuras y escombros que no fueron, que fueran arrastradas por la quebrada, la inundación, no, fueron porque fueron sacadas de la quebrada porque la misma ciudadanía las había arrojado. Usted nos cuenta pues obviamente del trabajo que están haciendo, pero sin lugar a dudas va a tocar que la gente empiece a ver que les están tocando el bolsillo con sanciones, a ver si aprendemos. Existen los comparendos ambientales, definitivamente hacia donde debemos trascender, hacia una cultura de respeto por el medio ambiente, de respeto por el planeta, pero existen efectivamente los comparendos, son digamos que complejos de aplicar porque aquí en Colombia dolorosamente hecha la ley, hecha la trampa, de manera que tenemos un problema ahí en el tema de la aplicación de los comparendos ambientales y en términos de hacerlos efectivos porque no es tan fácil, pues no es tan expedita la vía como llegar a ponérselos en la cuenta de los servicios públicos o algo por el estilo, de manera que lo que usted dice es cierto, aquí tristemente lo que más nos importa y lo que más nos duele es el bolsillo, pero debería dolernos también el dolor de los conciudadanos que están en este momento con sus seres absolutamente perdidos y con todas sus pertenencias y con muchos años de trabajo completamente bajo el agua, ni siquiera bajo el agua, bajo el lodo, de manera que nosotros sí debemos tocarnos el corazón, entender que estamos afectando no solamente a nuestros hijos y a nuestra descendencia, sino también hoy a nuestros vecinos y a nuestros conciudadanos y entender también que es que todos los días un paso que estamos dando adelante en la contaminación de estas fuentes hídricas es un paso que estamos dando adelante hacia la extinción de la propia especie. Muy bien, César Arango, director de gestión del riesgo del municipio de Bello, muchas gracias por haber estado aquí en Noticias Telemedellín Radio y me imagino que en alerta, pues porque según el CIAT y todos los organismos relacionados con el tema climático, pues en Semana Santa seguirá lloviendo y obviamente la ciudadanía estar monitoreando también estas fuentes hídricas. Un feliz día y muchas gracias por haber estado en Noticias Telemedellín Radio. Muchas gracias a ustedes, feliz día. Muy bien, 6.57 de la mañana, vamos rápidamente con Diana, televidentes y oyentes para ir a nuestro primer corte de mensajes institucionales. Bueno, antes de ese corte, pues rápidamente vamos a saludar por acá a las personas que nos están enviando su participación. Buenos días, un saludo para ustedes Telemedellín. A mí sí me gusta la selección Colombia y creo que hay con qué. Muchas gracias. Bueno, gracias a esta persona que nos escribe. Buenos días, un saludo para la mesa. No soy fanática de fútbol, pero creo que es un equipo, como su nombre lo dice, debe estar conformado por gente que se complemente y no que esté soportado por dos personas como lo son James y Falcao. Si alguno de ellos falta, el equipo se debilita y no hay goles. El señor Peketman debe mirar esto y hacer los ajustes necesarios. Gracias, Jackie. Bueno, Jackie, a usted muchas gracias por su participación, por supuesto. Dice por acá, creo que no debemos ser tan negativos. ¿Hay con qué? La selección va a llegar lejos. Obviamente no creo que seamos campeones. Hay equipos mucho mejores, pero sí vamos a llegar al Mundial Rusia 2018 ya. Y eso es seguro. Bueno, ahí está. Muy bien, 6.58 de la mañana. Vamos con mensajes institucionales aquí en Noticias Telemedellín Radio, siempre con voz. Y al regreso estaremos con más detalles, titulares y nuevas informaciones. Ya regresamos. Estás viendo Noticias Telemedellín Radio. En Telemedellín seguimos paso a paso. Hoy tenemos Junta Familiar y en el orden del día hablaremos de... ¿Por qué dejan el baño sin vaciar, las medias tiradas, los calzoncillos en la cama? Ay, me da una ira. Las reuniones familiares, la mejor manera de revisar juntos qué es lo que pasa y encontrar llegando a un acuerdo una solución. ¿Cómo se hacen? Bien, lo hablamos a las 2 de la tarde, Telemedellín, siempre con voz. Limpiar el baño. Todos juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso. 6 de la mañana en Punto, muy buenos días, bienvenidos a Noticias Telemedellín. Ampliación de vías para generar mejores movilidades. A través de exámenes es muy importante para evitar impuestos. Desde este 4 de abril, más tiempo, más información, más noticias Telemedellín. Más de un millón de personas saldrán al encuentro con Francisco. El pronóstico de Pima para ese día... O sea, que en esta cuadra no va a llover. Señora, toma la silla. Whisky. Whisky, yo. Whisky. ¡Mamá, mi señor! ¡Mire! ¡Ay, no! ¡Mire, mire! ¡No, no! ¡Mire! Eso no funciona así. Estamos completamente listas. Estamos lluvias, papá. Que lluvia, que lluvia, que lluvia. Yo creo que ya cayó el agua que tenía que caer. ¡Aaah! ¡Ay, no! El vuelo que trae al Papa Francisco a la ciudad de Medellín. Estás viendo Noticias Telemedellín Radio. Bueno, titulares. Bueno, a eso hablamos con titulares. No nos hayan avisado. Vamos con la cortinilla titulares. Para avanzar con más información en Noticias Telemedellín Radio a esta hora. Titulares en Noticias Telemedellín Radio. Las 69 emergencias invernales que atendieron los organismos de atención en Medellín dejaron a una mujer muerta que cayó a una quebrada en Robledo y su cuerpo fallado en Barbosa y tres personas más lesionadas en la Comuna 13. EPM informó que en la tarde de ayer solucionó la interrupción en el suministro de agua que afectó a 15.000 clientes tras los aguaceros del pasado lunes en los barrios Aures en Robledo, Picacho y Monte Claro en San Cristóbal. En Bello, la Oficina de Gestión del Riesgo recomendó la evacuación temporal de 85 familias que resultaron damnificadas tras las inundaciones que afectaron varios sectores de ese municipio. A propósito de precipitaciones, según el SIATA, en Medellín y el Valle de Aburrá se intensificarán durante y después de Semana Santa. Sin embargo, las últimas lluvias nocturnas han favorecido la calidad del aire en la subregión. En las últimas horas fue restringido el paso vehicular por el Parque del Corregimiento de Santa Elena. La medida preventiva se dio luego de que la comunidad asegurara que las vibraciones que producen los vehículos podría aumentar la afectación en la iglesia y otros inmuebles. Recordemos que el pasado fin de semana, el Dagred recomendó la evacuación de la iglesia y cinco inmuebles más debido a las grietas y daños estructurales hallados en ellas. Por esta razón, las celebraciones durante Semana Santa en este corregimiento se realizarán en el Salón Comunal, ubicado también en el Parque Principal. En otros temas, Medellín contará en los próximos días con una aplicación que servirá para que la ciudadanía desde los celulares denuncie en conexión con el 123 El Hurto en Tiempo Real. El DAPA recordó a todas las IPS públicas y privadas de Antioquia que la atención de urgencias es obligatoria para todos los pacientes. Por motivo de Semana Santa, la red hospitalaria departamental está en alerta amarilla. Y la Secretaría de Movilidad dispondrá de tres grúas, 18 planchones y nueve camiones que acompañarán a los agentes de tránsito dispuestos en las vías de ingreso y salida a Medellín durante estos días de Semana Santa. Bueno, y recordemos, siendo las 7 de la mañana, 3 minutos, que la medida del pico y placa vuelve este 1 de abril, domingo 1 de abril del 2018. Pues está entonces con pico y placa los taxis solamente y hoy los que finalizan con el número 5. Muy bien, son las 7 y 3 de la mañana y vamos con Diego Moreno, subdirector del DAGRED, que está a esta hora también en Noticias Telemedellín Radio. Muy buenos días, subdirector. Sí, muy buenos días para todos. Bueno, Diego, ya ha pasado pues como la tempestad, por así decirlo, de este lunes. ¿Cuál es ya el balance final que se puede hacer sin demeritar y sin dejar de lado que posiblemente en estos días, como lo ha dicho el Ciata, siga lloviendo en la ciudad? Bueno, tenemos como balance final alrededor de 60 casos atendidos, donde de esos 60 casos, en su mayoría constituían árboles en la vía, algunos desplomes de techos, más que desplomes eran debilitamientos de techos por tejas de material que no estaban muy bien anclados a sus techos. Bueno, esos son daños menores, se logran evaluar, se dan las recomendaciones. Por otro tanto, se hacen algunas recomendaciones de evacuación. Al final de la jornada del día de ayer, logramos atender 27 inspecciones de riesgos a esas viviendas que van a afectar. Para el día de hoy se tienen ya programadas 17 inspecciones restantes para concluir las evacuaciones o simplemente los retornos a vivienda. Para eso se hacen las inspecciones complementarias. Es muy importante recordar, de las viviendas que se afectaron, 19 viviendas ya recibieron todo el componente de ayuda humanitaria. Este es muy importante para nosotros, para garantizarle a las personas que tengan la oferta institucional de la alcaldía de Medellín. Es muy lamentable el hecho del fallecimiento de la señora reportada desaparecida en el sector de Aurex. A este es particularmente la alcaldía ha enviado el 1-2-3 social, la psicología social que tenemos nosotros de emergencia, especialmente para abordar la noticia al menor de 8 años que en este momento se encuentra en la custodia de la abuela en otro de los municipios cercanos a Medellín. El niño todavía no lo sabe, también se le ofreció algún tipo de ayuda, pero la familia tiene un soporte importante como familia, tiene asegurado su vulneraria, entonces no tuvimos como alcaldía que entregar ayuda complementaria, ya que la familia consideraba y tenía que esa ayuda ya en sitio. Las personas que sufrieron lesiones fueron bien atendidas alrededor, las otras 8 personas que durante toda la jornada fueron lesionadas por parte de las lluvias, no tuvieron mayores consecuencias. Ahora se viene, es un plan muy agresivo en términos de prevención y de promoción, las alertas tempranas de la ciudad están activas, los comités comunitarios están activos para garantizar, identificar situaciones que amenacen la vida de las personas o situaciones de riesgos alrededor de sus sectores. Estos están ya directamente comunicados con nosotros a la línea de 1-2-3 para facilitar y mejorar las velocidades de respuesta ante las situaciones que se presenten. Sin embargo, es muy importante recordar que la gestión del riesgo es un acto de corresponsabilidad. Nosotros vamos a prevenir y a responder, pero también el llamado a la comunidad es que deben garantizar que las condiciones de sus lugares estén sanas, están limpias, están adecuadamente protectoras para el riesgo. Es decir, el no vertimiento de residuos sólidos a las quebradas, el no vertimiento de basuras, hay una gran cantidad de basuras. Tenemos cuadrillas que desde ayer con la Secretaría del Medio Ambiente están abordando y explorando las diferentes causas de quebradas, están encontrando alta cantidad de residuos sólidos. Las personas deben entender que tenemos unos servicios muy buenos de empresas. Hay un servicio personalizado puerta a puerta para la recolección de basuras. Debemos utilizar ese servicio, debemos disponer muy bien estos residuos, porque el peor lugar para que estos residuos estén son en los causas de las quebradas. Director, muy buenos días. Le habla Jair Orozco. Bueno, podríamos decir que de cierta manera esas emergencias fueron provocadas en parte por la ciudadanía, toda vez que hay de pronto una incultura en cuanto al cuidado que se deben hacer en esas quebradas. Y usted hablaba ahorita que se va a masificar el tema de la prevención para evitar que esas tragedias y esas emergencias vuelvan a ocurrir. ¿En qué consiste eso? ¿De pronto habrá de esas jornadas de colchonadas o algo así que hacían colectivos ciudadanos? Las jornadas se vienen trabajando siempre. Desde esta administración hemos incrementado el pie de fuerza de los equipos sociales para intervenir a la comunidad. Quizás tenemos registros de mucha participación comunitaria. Lo que nos toca hacer ahorita es determinar cuáles son los desaciertos de esta educación para tratar de mejorarlos porque vemos que puede ser deficiente esa educación. O sea, estamos dando educación desde hace mucho tiempo, esfuerzos grandes para que las personas puedan crear conciencia alrededor de lo que es la reducción del riesgo. Pero en estos casos creemos que está muy bien. Cuando vamos a sacar las causales de los retrasamientos, vemos que no ha sido tan bien la educación. Entonces es más continuar desde la parte estratégica nuestra, identificar cuáles son esas fallas o digamos esos desaciertos que tenemos en el modelo pedagógico-educativo para proyectarlo mejor a la comunidad y también verificar con la comunidad cuáles son aquellos componentes que pueden también ser necesarios para garantizar que ellos participen más activamente en esta prevención. La primera pregunta que me he dicho no necesariamente es provocada, digamos que es una suma de factores. De todas maneras, el que inviertan residuos a las quebradas es un factor que no es un acto doloso que quieran hacer el daño a la comunidad. No, es un acto más bien de no conocer las consecuencias. Pero a eso se les suman las condiciones meteorológicas más privadas de la temporada de lluvias. Entonces ahí es donde tenemos unas condiciones sumadas que generan obviamente este producto de adversidad frente a las inundaciones o danías torrenciales que tenemos nosotros en estos casos. Es muy importante también recordar que la construcción de las viviendas en el lecho de la quebrada o en el lecho de las quebradas, tarde que temprano las quebradas van a cobrar su espacio y es también un factor preponderante para que estas situaciones no ocurran. Claro que sí. Muy bien, Diego Moreno, subdirector del Daclet. Muchas gracias por haber estado aquí en Noticias Telemedellín Radio. Un feliz día. Con mucho gusto. Que tengan feliz día. Hasta luego. Claro que sí. 7-11, vamos con Diana, que tiene información bien interesante relacionada con nuestro canal. Claro, pues esta es una semana de algunos de descanso, de tomar una pausa. No hay actividades escolares, universitarias. Entonces usted debe aprovechar el tiempo además también para visitar nuestro Tour Telemedellín. que esta semana va a estar esta, de hecho desde el lunes, gratuito y va a estar este domingo. Lo que usted debe hacer es llamar al 448-9590 a la extensión 115 y hacer la reserva para el Tour Telemedellín. Es desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, horario que va entonces las visitas al Tour Telemedellín. Pero entonces antes usted debe hacer esa previa reserva para que venga y haga este magnífico Tour Telemedellín. Que le recordamos a la gente, dura aproximadamente una hora, entonces pues empezaría a las 12, hay un turno a las 12, otro a la 1, otro a las 12. A la 1, se entra en grupos. Para que disfruten de lo que es ver y conocer cómo es que hacemos televisión. La magia de la televisión, detrás de, pueden ver cómo se hacen los programas, el noticiero también, de hecho, todo lo que hay detrás de la pantalla. Creo que ahí teníamos imágenes, no las han encontrado. La idea es que la gente se antoje de ver este Tour Telemedellín. El Tour Telemedellín, recordamos, esto es gratis esta semana. Esta semana hasta el domingo. Hasta el domingo, para que vengan en familia. Y recordemos entonces también, línea telefónica al 448 9590, la extensión 115, para que usted llame, haga la reserva, venga con sus primos, con sus amigos, si vienen de visita a otras partes, pues entonces tráiganlos al Tour Telemedellín, que es algo magnífico para visitar en nuestra ciudad. Muy recomendado, si pueden estar a las 12 del día, porque les va a tocar en directo el noticiero, para que vean también cómo se hace el noticiero. Si no, después paso a paso. Exactamente, ese detrás de cámaras, para que lo aprovechen y lo disfruten. ¿A quién tenemos, Edison? Bueno, tenemos en este momento, vamos a cambiar de tema, porque igual estamos en Semana Santa en temas preventivos. Está con nosotros el capitán René Bolívar, él es el coordinador del área de manejo del DAPAR. Bienvenido a Noticias Telemedellín Radio, muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. Pues aquí es el aprecio atento a toda la Semana Santa. Claro que sí, bueno, no sobran nunca las recomendaciones. ¿Y cuáles son, sobre todo, por estos días nos aprestamos a ver por las calles de Medellín, de Bello, de Copacabana, hasta Girardota, de miles de feligreses que hacen esa romería, esa caminata para llegar a ver al señor caído? Esto ya es algo habitual de cada Semana Santa. ¿Cuál es la recomendación para esos caminantes? ¿Y qué no sobra también para los asistentes a procesiones y a diferentes celebraciones litúrgicas relacionadas con Semana Santa? Bueno, lo importante es que nosotros debemos recomendar a toda la comunidad feligres que van a asistir a estos sitios religiosos, que vayan siempre bien preparados, hidratados, que conozcan hacia dónde van a ir. Hay muchas personas que una de ellas decide armar su viaje para Girardota y se van a pie y se llevan a sus niños, personas ancianas, y nunca los preparan, entonces ahí es donde empiezan a, cuando llegan al municipio de Girardota, deshidratados, desmayados, hay que remitirlos al hospital. Entonces lo importante es saber en qué estado físico vamos, cuál es nuestro estado de salud, para hacer este tipo de caminatas o perelegraje cuando se lo hace más bien. Cuando vamos en carro es importante saber dónde nos vamos a ubicar. Ahora con este tema de invierno sabemos que esta ciudad, estos municipios del norte de Antioquia están presentando por el invierno algunos problemas de lluvia y se colapsa la ciudad. Cuando llegan a la ciudad se colapsa, entonces es importante saber cómo vamos a ir, hacia dónde vamos a ir en el vehículo. Hay que tener también en cuenta el equipo de carretera en sus carros para poder estar al día. Igualmente los teléfonos de emergencia de los municipios donde van a ir a visitarlo, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, para que puedan acudir en caso de que sea necesario en caso de presentarse a algún evento. Las recomendaciones son simples, estar atentos a los cambios climáticos, los que emiten el IDEAM, el DAGRED, el DAPAR, los consejos municipales de gestión del riesgo. Igualmente no consumir licor cuando está conduciendo. Es importante eso, estar hidratado, repito, conocer las rutas, también estar atentos al estado de salud de cada uno de los que van a visitar los sitios. Básicamente es una recomendación, es así. Bueno, muy bien, damos las gracias al capitán René Bolívar, director, coordinador del área de manejo del DAPAR. Hoy estaremos también atentos a una rueda de prensa que tienen programada a las 9 de la mañana, donde daremos más detalles en nuestra emisión del mediodía para todas las personas que llegan y salen de la ciudad. Muchas gracias, capitán. También es importante tener que el DAPAR tiene controlados los puestos, monitoreados los puestos de ingreso a los municipios, con los diferentes puertos de bomberos, autoridades de tránsito y policía, para que tengan en cuenta eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias por todo ese servicio, obviamente, en las carreteras y recordar el numeral 147 y numeral 146. Juan, le voy con datos respecto a eso. Lo primero, una recomendación que hacemos incluso desde Noticias del Medellín, y es que si usted va a pagar las promesas, pero siente que ya no puede caminar más porque el recorrido es largo, o sus hijos también están con dificultades, desista. Allá arriba hay un dios. Los que creen, saben que pese a que no se pueda pagar la promesa de llegar hasta el Cristo, no exponga su salud. 70 policías, 30 soldados y 10 carabineros acompañarán ese tema de Girardota. El municipio, como tal, lo estarán custodiando tras la llegada de muchos feligreses. Las puertas de la parroquia, donde está el Cristo, se abrirán desde ese Viernes Santo, a las 3 y 30 de la madrugada. Entonces, desde esa hora, ya se espera una fila. Todos a hacer caso, entonces, a las recomendaciones que entrega ahorita el capitán. Es que se hablan de hasta 3 millones de personas. ¿Pueden hacer esta romería? Porque vienen de varias partes del país también a hacer esta romería. El recorrido es muy largo. Bueno, antes de ir con Giovanni, nuestros televidentes y oyentes. Que hay participaciones. ¿Cómo le ha parecido el desempeño de la Selección Colombia? ¿Cómo la ha visto? Y si le gusta, pues, lo que la Selección ha hecho hasta el momento en este Mundial, que, pues, de hecho, faltan 77 días, 17 horas, 41 minutos, 33 segundos. Y ahí va bajando ese conteo para que inicie el 14 de junio el Mundial, la Copa del Mundo en Rusia. Hay participaciones y saludamos a esta hora en nuestra línea de WhatsApp. Dice, hola, buenos días para ustedes, cordial saludo. La Selección Colombia, como siempre, le falta un poco, pero ahí vamos caminando. Y creo que estamos entre los mejores y podemos hacer un gran desempeño. No vamos a llegar al final, pero ahí vamos a hacer algo. Muchas gracias, también dice, hola, buenos días para todos. Qué buena invitación, estaré por allá en el Tour Telemedellín. Gracias por compartir, gracias a usted también, por supuesto, y lo esperamos por acá, por estos lados, para que visite el Tour Telemedellín. Hola, buenos días. En cuanto al tema de la mañana, la Selección Colombia me gusta, promete y creo que va a llegar lejos. Muy bien, esas son las posiciones y opiniones de nuestros excelentes oyentes. Y vamos a las 7.19 rápidamente con Giovanni Marulanda, desde el suroccidente de Medellín, creo que nos acaba de informar. Cuéntenos, ¿qué nos va a mostrar a esta hora de la mañana, Giovanni? Buenos días. 7.19 de la mañana, rápidamente. Mire el cielo con el que amanecemos, esto es una maravilla. Claro que hay días de lluvia, que hay familias que están danificadas hoy, que lo han perdido todo, pero esta ciudad nos da esos contrastes. Mire, como amanece el miércoles santo aquí en la capital antioqueña, un cielo resplandeciente, ya salió jaramillo o el sol, como dicen muchos. Imagínese usted, don Juan Carlos, comprar una casa. Usted compró su casa, estoy en el barrio Belén, San Carlos, suroccidente, como usted lo decía, compró su casa, pero se lleva esta sorpresa. Después de que pasan los años, cuando mucha gente lo hace, pintan la casa, la rezana, la ponen bonita, y usted llega y la compra. Pero pasan los meses, los años, y es el caso de doña Luz Estela, su hija y una nietecita de tres añitos. Mire, le voy a mostrar, ojalá no se nos vaya a pixelar, porque claro, aquí la señal es malísima. Yo pierdo mi señal y nos dicen ayer que aquí no hay señal. Mire, mire las humedades. Ella dice que está en la casa con más humedades de Medellín. Mírala aquí, increíble, increíble, Dios santo. Ahí están viendo ustedes, miren. Humedades en la casa, en la sala, en las piezas, en el baño. Ahí les va a mostrar don Mauricio García. Venga, doña Luz Estela, le doy un saludito, antes de que se nos... ¿Cómo amanece, doña Luz Estela? Gracias por dejarnos entrar a su casa, doña Luz Estela. Muy buenos días, te agradezco mucho. ¿Le agradezco el tintico, yo? De nada, con mucho gusto. Bueno, ¿cuál es su preocupación, doña Luz Estela? No se preocupa de nada, entonces me da esta humedad a mí. También se la da a los vecinos de al lado. No sé a dónde ocurrir, no sé qué hacer, porque la inspectora de Belén dice que ya no tiene forma de hacer nada, de colaborarme con nada. Llevo siete años y la casa todos los días es más caída. Sí, señora. Mostremos el baño, mire, con su venia, permiso. Yo muestro el baño. Con mucho gusto. Para mostrar el interior. Bien, pues, les agradezco. Mire, las condiciones en las que está el baño, mire. Mire, ya hemos pasado por la sala, por una pieza y hay humedades. En el patio, humedades. En el baño, humedades. La cocina, cae agua y cuando llueve, se inunda toda la casa. No dormís tranquila, me decía. Sin uno poder dormir, ni poder caminar, ni poder hacer oficio, porque en qué momento. Cómo le parece. Doña Luz Estela, muchas gracias. Nosotros hablamos ayer con el Dagret. Nos ha dicho que van a agendar, usted ya mandó una cartica también allá, ¿no? Sí, señor, yo mandé carta. Y nos han dicho que van a agendar una visita técnica. Con la ayuda de Dios, Dios quiera. Ojalá se les solucione. Le agradezco mucho, muy formales ustedes. Ahora sí se vino el tintícol. Con la ayuda. Antes de trabajar no podíamos. Ah, bueno, muchas gracias, les agradezco mucho. Y me dice aquí don Juan Carlos Castaño de saludarlo, que le mandes tintícol con buñuelo. Es conchudo, Juan. Es rico, con buñuelo y quesito. ¿Cómo te parece? Juan Carlos, te van a mandar buñuelito. Con mucho gusto, les agradezco mucho. Gracias, pero lo más importante es que vaya, que ojalá tenga solución este problemita de su vivienda. Bueno, Giovanni, lo dejamos y más adelante ya tendremos más ampliación de todo este tema en nuestra edición del mediodía. 7.22 de la mañana, vamos con mensajes institucionales aquí en Noticias Telemedellín Radio, siempre con voz. Y regresamos con toda la información deportiva. Estás viendo Noticias Telemedellín Radio. Este jueves festivo, a las 3 de la tarde, te presentamos el fabuloso destino de una ciudad de bicicletas. Un recorrido por algunas ciudades de Europa, en las que la bicicleta tiene mayor importancia que cualquier otro medio de transporte. A las 4 de la tarde, el Hacedor de Imanes. Un viaje por lo que queda de las antiguas vías que alguna vez le dieron la gloria al ferrocarril de Antioquia. Por ser esta la vía de comunicación de mayor flujo en el país por aquellas épocas. Nace entonces el ferrocarril de Antioquia. A las 6 y 30, Francisco, el Papa del Nuevo Mundo. Un documental que ahonda en la vida, pensamiento, obra y dichos del Papa Francisco. Es incachable. Su defensa de los pobres, los que aún no han nacido y la santidad del mar. Y a las 9 de la noche, Un Toque Divino. Documental que cuenta la historia de seis vidas que fueron tocadas por milagros, gracias a la intervención de la madre Laura. La especialidad es dar bebés a las señoras que lo pueden hacer. Telemedellín. Siempre con voz. Para conocer la magia de la televisión, visita Tour Telemedellín. En Semana Santa será gratis de lunes a domingo. ¡Arable! ¡Gracias! Estás viendo Noticias Telemedellín Radio Buenos días, ¿cómo amanecieron? Juan Carlos, don Yair, doña Diana ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo les pareció el partido de Colombia? A mí me gustó A mí me gustó Deja triste el hecho de no haber ganado un partido que se debió haber ganado Faltó eficacia goleadora Pero bueno, eso es algo que es un problema colombiano generalmente Esperemos que en el Mundial sí lleguen los goles ¿Cómo le pareció Miguel Ángel Borja? Pues entre todos los delanteros, obviamente por debajo de Falcao Creo que es una buena alternativa, más lo inicialista Creo que le gana el puesto a Vaca porque es que Vaca ni siquiera llega a gol Entonces eso es lo otro que hay que analizar ¿Y a doña Diana? Bueno, a mí me gustó, de hecho esa es la pregunta de esta mañana que hemos estado con nuestros televidentes Y que nos cuenten cómo es esa opinión que tienen sobre la selección Colombia Y a la gente le ha gustado Hoy es Muriel y Falcao para mí, ya, esos dos títulos Muriel Falcao Se lo merece Muriel, lo dejaron por fuera la vez pasada Estuvo en el grupo de los 35 y luego el de 23 y por fuera, depurado ¿Les parece? Y vamos a ver el mixer de lo que pasó ayer en el partido en Inglaterra El partido entre Colombia y Australia Este 0-0 que creo que lo celebró bastante Australia Para Australia sí fue un buen, y más que venía de perder 4-0 4-0 contra Noruega, 4-1 contra Noruega Sí, 4-1 Vio la jugada, dirá uno, anecdótica En la que James no puede definir y tirar el balón a la tribuna Se vio que estaba muy cerquita Le pega a uno de los hinchas De todas maneras yo creo que fue un partido bueno para Colombia Ese lo canté Ese lo canté Yo dije gol Es que era, yo lo vi adentro Yo lo vi adentro, pero bueno Fuera de lugar fue de Vaca Sí, pero lo que se le abona a Miguel Ángel Borja Es que usted en ese momento Usted no puede ponerse a pensar si eso no es No, hay que ser por el lugar Exacto, tiene que finalizar la jugada Lo hizo, lastimosamente vota el penalti Pero de todas maneras no cayó su rendimiento Y siguió intentándolo Miguel Ángel Borja Que yo creo que está con unos punticos de más Para ir al Mundial en esa lista de 23 Ese es el penalti Obviamente es claro, yo creo que no tiene discusión Lastimosamente se lo anuncia mucho Muy mal cobrado Se lo anuncia, pero bueno De todas maneras Está nervioso de pronto Sí, claro Si quieren escuchamos lo que dijo Miguel Perdón, José Néstor Pekerman Después de en la conferencia de prensa En primer lugar El partido tuvo esas características Es importante para nosotros competir Esta competencia nos ayuda mucho a entender el momento que estamos Las situaciones que debemos mejorar Y también el resultado a veces es anecdótico Porque aún ganando Creo que hubiera sido justo el resultado Ustedes saben que las conferencias de Pekerman son un poquito dispersas Pero ayer también jugó el Independiente Medellín Sí, cambiemos de tema ya al ámbito local Derrota en Bogotá Derrota en Bogotá Nos vamos para la fecha 11 Este fue el partido Están pidiendo la cabeza del técnico ya ¿Ya? Pero Medellín no está tan mal No, Medellín es tercero con los mismos puntos del Cali Que tiene 19 y es segundo Y el líder es nacional con 21 puntos O sea, está a dos puntos del líder Yo creo que Nacional que juega hoy Nacional juega hoy Contra Huila A las 8 de la noche Porque no sé si la gente está enterada Saben que los problemas con la hinchada de la América Entonces el alcalde dijo que el partido no podía ser a las 8 de la noche Sino que tenía que ser a las 4 de la tarde Entonces cambiaron Ese partido nacional va a jugar hoy a las 8 de la noche En el estadio Atanasio Girardot contra el Huila No quieren sorpresas No quieren sorpresas como lo que pasó en Envigado Y por eso le van a apostar una nómina sólida Una nómina que dé resultados Como los que está buscando el Puerfa del Migrón Bueno, muy bien Hasta aquí Noticias Telemedellín Radio También les contamos que a partir del próximo miércoles 4 de abril Inicia una nueva etapa de Noticias Telemedellín AM Con nuevas personas Con nuevas personas Con nuevos formatos Con nuevas secciones Los invitamos a partir de las 6 de la mañana Del próximo miércoles 4 de abril Esta nueva etapa de Noticias Telemedellín AM A ti gracias Descansen Feliz fin de semana Feliz descansar Descanso de Semana Santa Chao Chao, chao Chao Paso a paso El siguiente programa es familiar Apto para todo público No contiene escenas de sexo o violencia Contiene subtítulos de apoyo El siguiente programa es muy familiar Contiene escenas de besos y querencia exagerada Se recomienda ser visto en compañía